Este morro fui muy desmadroso, de mi casa fui el mal loco y una lata pa mi madre También un tiempo anduve el no chueco, pero ya andamos derecho, la empresa va pa delante ¿Qué rollo mi gente? Miren, vamos de ruta, ¿pa' dónde vamos? Para donde, ponte la flecha Para allá Para allá No mames güey Vamos rumbo a Cuchuberasí, pero no vamos a Cuchuberasí Vamos a una cueva, a la cueva del diablo nada más Vamos pa' la cueva del diablo, dice el Juan Vamos a ir a ver unas cuevas que están no sé en dónde, pero vamos a ir a ver qué rollo Y aquí en adelante vamos a grabar con la 360 No la recuperé, pero ya compré botón, así que ánimo Y ahí le va para todos los piratas Echele ganita a mi compa Benja, a mi compa Noé ¡Código de él! Con Rupa 9 Ya se ve, y desde lejos se mira la polvadera Pues ya es viernes, y los piratas se merecen una fiesta Ya traen ganas de tomar, ya llegó el código a tocar Hay que parrandear Ya llegó el cual, ya se pegó una chinga toda la semana En el taller Y ahora se merece unas bien heladas Tóquenme el búho para empezar Luego el corrido del capitán Eso no va a parar Pónganse listos ¡Cabullón a mi viejo! ¡Yay! Y el compa Quera Arremangando en su banchín modificada Y el compa Chapo siempre vio en pilas Cuando ande terreñando Compadonero no se va a arrancar Miles de historias hay para recordar Y algunas nuevas que van a pasar Somos alegres ¡Vamos a lloverla! Bueno mi gente miren Martín Mis ojos Mis ojos De aquí que para adentro con papaya Mira miren pues vamos a agarrar el camino Dice que se ve allí gente ¿Dónde vamos a ir para allá en la punta? Para atrás ¿Para atrás de ese cerro? No ¿No? No, es del 5 ¿Neta? Bueno pues vamos a agarrar terrenos nuevos Bueno un nuevo para mí ¿Ustedes anduvieron aquí? En moto no En moto no, caminando Ahora si vienen los chidos Bueno pues vamos a ver que rollo Vamos a seguir grabando con la poderosa esa Y festejando se amerita la ocasión Y ayudamos A la gente que nos pida un favor Somos derechos, nada de chueco Y por el pueblo de todo hacemos Tenemos buena unión Y el reyesito Y el Raúl ya está en el parche de pirata De 8 años Y a los que 3 en la pista ya le han ganado Pues esto no se trata de edad Se trata de saberse la rifar Lejos van a llegar Somos pirata Y por las aguas del charco Nos navegamos Con la bandera Que representa ser de ese grupo chavalos Y ya nos vamos a retirar Y ya llegó la hora de descansar En otro viernes Otra ruta empezará Otro día más me despierto Gracias. 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 ¡Vamos, papá! ¡Viene! Parece que se le frie la moto casi. ¡También aquel! ¡Viene caliente! ¡Viene caliente! Necesitamos subir para salir adelante. ¡Ay, de fiel! Algo bien. Una rutita nueva. Hacía falta. Sí, verdad. A ver, volteen, pónganse para acá. Se ve el Julio. Hey, morros. Les habla el fotógrafo. Volteen, volteen. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bueno, mi gente. Vamos a tomar un trago de agua. Y ahorita vamos a ahorrar fruta. No sabes cosa el Toño. Si no la inventas. El buso se lo van a llevar a la verga. Si está aquí, porque es socio. No vieron el documental en el Facebook. No, ya le vamos a quitar el puerto. Si no pura verga no, Toño, estuviera aquí. Dame una, Toño. Voy a ser socio del padre. Mi monster me lo tiró un pinche gordo. ¿Para qué lo pones ahí en una pinche madre de esos pendejos? Mira, hasta los lentes te cayeron, pendejoes. ¿Qué estás haciendo? La verdad, las cosas como son. Vamos a ir al uso, te compro dos para que te quite. ¿No tienes, para que se abra más la pantalla? Es cierto, güey. No es plomear. No es prendiendo. La verga me la puso como borrosa la vista. Estaba por la altura. Estaba por el peso. No, la altura, hermano. Por aquí. Venía así para manejar, para manejarla, güey. Dije, voy a bajar y luego que voy viendo que está parado. No creo que estaba parado así, casi en el puro camino. Pero te pasa de verga, porque te vas para atrás y no viene el carro. Venía un carro y hacias así. No, es que ya no había visto que se había abierto, pues. Dije, ya se abrió. Mira, me pasó bien cerquita. Sí. Me pasó bien cerquita la borra. Yo lo miré que se abrió y dije, ah, pues ya puedo irme maneando. ¿Hace julio? Y... ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ah, qué machín! ¿Se oye eso? Dije... ¡No! Esta noche me voy a manosear. ¿Se escura, Julito? Julio, depende de la mitad del cerro ahí. No sé. Es un jalón. Es un rato y otro, ¿eh? Allá abajo, güey, allá donde nos subimos. Abajo. Está un pinche arbolón a la verde. Macizo a la verde. Pero así para ir a hacer una camisa, ¿sabes? ¿Puedo darle a favor? No, no, no. Sí, mola. Sí, 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 sí. Esta es la voy a equipar. Le voy a poner tu asador con tu y todo, la verdad. Una chita, ahí tengo un hacha, pues. Entonces, la vamos a poner a la chita y todo el peor. El aire y el cachetito y todo. No se para acá. Vamos a ver un bolón y van a decir que sí, eh? O dos. No más. No lo bajes, ahí en la carretera, compañero. Te va a caer el agua el pendejo también es. ¡Desgraciado! Es lo que vamos a ir a investigar Vamos a entrar primero a ver cómo está El día de hoy Yo sé que lo voy a pasar Adiós La cruz de la noche El día de hoy Te lo voy a pasar El día de hoy En un día Ustedes han dicho que soy zordo, no veo ni oigo No veo ni oigo No veo ni oigo Ah no, es un pájaro Es un pájaro Es un avión Es un pájaro, más fácil Cortéalo, cortéalo No es con agua Andá para el caballo ¿Esto no? Ya se perdió Ah, aquí estamos Ya lo encontré Está arriba de nosotros casi Ah, es la luna, compa No, mire, aquí está, compa Está arriba de nosotros ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Eso pinche madre! ¡No mames! Oye, es muy normal que miren muchos puntitos No, no es normal Pero es que si se miren muchos puntitos we No, no miren muchos puntitos Mira muchos puntitos ¡Ah, qué Dios mío! ¡Ah, qué Dios mío! Gracias. 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 Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! Gracias por ver el video 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 No grabado Agua no te va a pasar Andale 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 Esos bastardos me mintieron Y Y Andale Y 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¿Algo bien? ¡Gracias!